Muy bien, vamos a continuar con Al Fondo y Sitio. ¿Qué quieres que diga Luchito? Estoy a tu disposición. Tú sabes a dónde te han ido. Yo sé a dónde se han ido, precisamente, a dónde se han ido. Ah, sí, 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 yo sé a dónde se fue. A nuestro rico norte peruano. Estas escenas se grabaron más o menos por febrero, marzo, por ahí, con pleno calor. Bueno, en el norte siempre hay calor. Disfrútenlas. ¡Qué bueno que estén todos reunidos! Bueno, la señora Francesca tiene algo que decirles. Acabo de comprar pasajes para toda la familia. ¡Nos vamos a Punta Sal! ¡Puntas Sal! ¿En serio no puedo llevar a la Porcha? No, Teresa, Porcha se va directamente a mi Aras. Bueno, yo estoy llevando mis tallarines rojos por si nos da hambre. Hijito, el teléfono llévalo para estar comunicados. ¿El celular me incomó un foto? Sí, ¿no, Jainito? Es importante, claro. Yo quiero que mi palomita visite el cálido norte. ¡Nani! ¿Puedo llevar mis joyas? Digo, no, por el exceso de quilates, vean. Yo no tengo inconveniente que lleven lo que quieran, siempre y cuando pasen la seguridad del aeropuerto. ¡Sí pasa! ¡Pasa, papá, sí pasa! ¿Qué estás buscando ahí? ¡Mira esto! A ver. ¡No! ¡Ese es mi palomita! ¡La fue llevando en el paseo! ¿Y esta arena? ¿Qué es palomita? ¿Cómo no hay salida? ¡Ese es! ¡No hay arranqueo! ¿Cómo van a traer arranqueo? Es que no sabía que no se permiten hoyas, pero por lo menos me puedo llevar los fideitos. Pero, 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 ¿cómo que nos van a decomisar nuestras chelas? ¿Y nos las podemos llevar puestas? ¿Nos podemos quedar con un parcito? ¿No? No, no, me la sé cobrir. Por eso, por eso, por eso. No, no, no. Pero, 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 pero me la sé cobrir. No, no, no. No. Señores pasajeros, estamos experimentando una leve descompensación en la cabina y tendremos que revisar el puerto Jorge Chávez para solucionar el impase. ¡Oh! ¡Ay, que perciencia! ¡Está horrible! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué chato! ¡Oh! Esto se pone bueno, tú y yo adentro, a todos los invito, porque al fondo hay sitio. Esto se pone bueno, esto se pone caliente. De una manera tonta me has correspondido, mi cuerpo entero tiembla y siento mucho... ¡Ay, ay, ay! ¡Está bonito! ¡Oh! 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 10 de junio se pone los nomes, ¿qué? ¡Oh! 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 ¡Oh, oh! ¡Oh! 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 ¡Oye, respeta, respeta! ¡Dime, Jimmy! ¡Oye! ¡Dime, dime! ¡Dime! ¡Ponga una foto ahí con culadrido! ¿Cómo? ¡Que salve la femina! ¡Esave la femina! ¡Oye, oye! ¡Oye! ¡Te van a confundir con un pelícano! ¡Ven acá! Chavilla, ¿ahora qué voy a hacer con esta cochinada? Mi mamá se muere si lo pierdo La más bella La más bella Es la ciudad que se vive en la tierra Yo lo sé Y deja huella Vuela muy alto como los cometas Enciende el fuego al pasar ¿Qué puedo hacer para atraparla? No soy el único que quiere conquistarla La más bella Es la ciudad que se vive en la tierra Es la ciudad que se vive en la tierra Atención a ese nuevo romance Porque gracias a las tantas temporadas que tiene al fondo Hay sitio también da pase a las nuevas generaciones de actores Así que este es un amor que ustedes no se pueden perder Más bien a Joel no me vuelvas a salir así sin cuello Sin cuello no me vuelvas a salir así Me estás malogrando la teleserie, de verdad Música 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 Música